Alimenta a uno, yo guarde de ahí. Alimentenme, estoy dando de mamar. Por aquí y por abajo. Yo ya deje de dar de mamar. Me va a comer bien. Chulada. La cinturita que tiene así, la pierna así. La cadera es así. A mí aflicción me diera. Aflicción me diera, porque está como que pasa porra la comiendo. Ya ni le van a quedar esos vestidos. Ya no le van a quedar esos vestidos. Igual a yo igual que la quiero. Pero si tiene ropa grande. O sea, que cayó, cayó. No le había regalado nada. No caí. No le había después, no más allá. Algunas sí la regalé, pero porque ella estaba demasiado estirada. La estirada, la regalos va a creer. La estirada, la regalos va a creer. No, o sea, estaba buena, pero ya se había estirado. Mi amor, está lindo. Bueno, al final, pues, ¿qué vamos a hacer, Pati? Ah, ay, no, yo creo, mire usted. Niña, párense, por favor. Yo creo que usted ya más o menos ahí, ¿verdad? Sabe qué es lo que nosotros estamos haciendo. Usted ya sabe qué es lo más o menos. Porque nosotros, o sea, ya venimos acá, ahí a cocinar, ¿verdad? Y, pues, volvimos a decir nosotros que queríamos venir a hacer, pero, este, tacos de chorizo con papa. Mira cómo la andaba en paz de un lado. ¿Qué me dio? No, niña, no. No, este, la vez pasada nosotros dijimos que queríamos hacer, este, tacos de chorizo con papa. Fue el día, este, sábado, que íbamos a reemplazar el día viernes, que no, no pudimos grabar, ajá, porque yo me sentía mal, este, de salud. Por eso nos grabamos y íbamos a grabar el sábado, pero, este, no, no, no pudimos, ¿verdad? Porque, este, dijimos, o sea, como no está hecho, a ver, dijimos, no vamos a poder grabar, dije, entonces, que nos grabamos y así que ahora, nosotros, con derecha, bueno, yo le dije, derecha, hiciéramos algo, le digo yo, este, para grabar, no sé, hacer un antojito mexicano. O sea, ustedes saben para que yo, mi debilidad, o sea, mi comida favorita, o sea, es una de muchas favoritas, una de muchas favoritas, son los tacos. Los tacos, los tacos de asada, o sea, esta no es asada, no, que es, este, ya, así como, como, cocidita, como esa, así vamos a decir que son tacos de asada, pero lo estamos haciendo en la cacerola, son tacos de asada, ajá, de algo diferente, pero, este, ahora vamos a hacer tacos mexicanos, señores, de carita, así que ahí está, mire, lo que nosotros, o sea, nos ponemos así en plan, en no bastos otro que, hasta lo hacemos, ¿verdad? Así que, usted sabe que nosotros somos pilas para esto, y si no, pues, y si no sabemos hacer alguna receta, pues, entonces, este, no está de más o no, la inventamos, usted sabe que uno no es cocinero profesional, como dijo ahí, ¿verdad? Este, aquel, este, aquel, el, el, la mente, ¿eh? La mente, no sé si lo hicimos la vez pasada, pero ya va a estar, mejor que quede con juguito para que, chuponien la tortilla, jajaja. Sí, yo digo que ya está, esto, ya lo, la, mi amor, no, ¿sentil? Ah, pues sí, que, jajajaja, a, 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 a. Esa es una recosilación. Porque es una recosilación. Ah, yo digo yo, ¿cómo van a ser? Digo yo, ajá, porque, así vas como, ajá. ¿A qué? Yo digo que la recosilación es la más rica. ¿Cómo va a ser, miquito? Sí. ¿Cómo va a ser? Muy rica. No le ha gustado, no había hecho una recosilla usted. Yo nunca me he peleado De verdad Yo siempre he peleado Me voy a meter con otro Para que cuando me perdone Aunque no me abrace Como un santo guardado Aunque no me abrace Miren La cara Me da pena Pues así Pues entonces Tacos dicen Tacitos vamos a comer Aquella vez comimos tacos pero de pollo De pollo Aquí mismo venimos a hacerlo Y nos quedaron tan ricos Hasta más con hambre quedamos Pues si Yo vine Dormido Estaba bien ¿Qué le digo yo? Estamos haciendo tacos Ah si pues claro Aquí estamos haciendo los tacos ricos Que mira aquí vamos a ver Que todos vamos a comer Todos porque aquí donde comen uno Comen todos así que Bienvenido sea y la bendición de Dios Nunca nos falta Gracias Diosito Gracias por tu bendición de comida ¿Qué mi amor? Dígame Se espinoja Se espinoja Yo le dije Me asusto este Vaya Yo creo que ya la voy a bajar Más que otra vez nos trajimos un trapo Pero que haya chucha suya Vemos Yo se lo doy Pues miren aquí vienen las tortillas Para hacerlas ahí a la Para hacerlas ahí a la Ni una vez Ni una vez Ni una vez Ni una vez ¡Cabrón de piquele! ¡Plato nos trajimos! Una hoja Para que agarran también Una hoja le echamos Padre bendito No salimos platos ¿Qué estaba pensando? Hay que comer con las manos Es que es tan alegre que venía ¿Y hace falta algo? ¿Ah? No trae los tíos ¿A quién? Parece que había que hacer No sé así de hacer ¿A quiénes? Este, quite Quite esta tortilla ahí Voy a bajarla No, miren mi hermano Es la FIFA Porque como dos veces lo usaron Porque le prestaron Aquí lo va a echar en eso ¿Cómo? ¿La vas a poner? ¿Eh? ¿Estás fría? No ¿Dónde la vas a poner vos? Espérame mamá ¿Cómo debe bajar eso? Uy, los tíos no se pueden guardar por internet No De tres para allá Ah, después hay cuatro Ya escuché ahí ¡Ay, Dios mío! Bien, va Puede conectar agua con otro Con otro ¿Qué más? ¿Por el tele va? Sí ¿En línea? Sí, en línea El jugador El otro Y el otro Ah, está metido tres Tira un pelotado Tira un pelotado Y ahora Me ha metido el gol Yo tirando la patada Y se friza un poquito ¡Gol! Es el otro Aparece el gol Vamos a matar Cuando viene el porcentaje Nueve o cero Jajaja 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 Esperando que se reconecten No mire que yo no soy tanto adicto a eso Yo antes sí Yo no soy adicto a los juegos A los videojuegos Yo antes sí Yo he tenido para comprar un Playstation 4 o 3 pa Pero nuevo es Yo mi sueño era ese Antes era mi sueño de tener un pez Pero hoy casi no va Pero sí Sí, pero hoy en la actualidad sí se juega No sé un río de poder jugar en el teléfono Pero yo no sé No sé Eso sí no soy Pero cuando la señora está mal A gusto es eso Nosotros antes sí jugábamos Pero San Andrés sí jugábamos Hacer de chonga en la ciudad Ajá Hacer que te consigan Que te sigan Ah Sí Eso sí jugábamos Pero ya Cualquier juego se puede jugar en la pez ¿O qué? Sí, solo lo chipear y lo metes juego Ariel, déjala hombre Lo metes todo el juego Ay, para que agarre este Este Juegos quemados CD también Sí, pero Lo tienes que chipear Nayeli ¿Cree que me es un favor de préstamela así? ¿Por qué no le dices cómo anda reconciliando? A él no le dice va El 4 me va a mandar va Ajá Y ya sabe este repito quizá pero Me mandó otra cosa Un zapato me mandó ¿Vas? ¿Vas para allá? ¿Vas para allá? Sí, es bueno El que le guste sí Me traíste aquí Me dijo Te voy a mandar un pez Que tengo aquí un 4 Me dijo Para que juegue conmigo Por línea Como él tenía como el 5 ya Tenía 2 Ajá, ahorita el de 5 Ajá, el 59 reciente va Ajá Es como el iPhone 14 Que tú adquiere Ajá, ese es reciente Ajá Así es la cosa No, así es que le guste así Sí, es fresquito Sí Es que lo consigan Ayer le dije que tiene ahí la mamá Dije que no lo ocupa Vaya, estátelo viendo A que se arruine A que se arruine A que se arruine Bájame 2 ojitas dejas Vamos a hacer a las niñas Para que vayan a sentar Por favor Así que preparar El agua Que están calientes Ahí está Vamos a hacer un taquito Un burrito mejor No, ahí va No te vas Bien, ahí está Bien, ahí está Aquí te la voy a hacer Así que ahí está Mira, vamos a hacer este Improvisado Vamos a hacer No, es que Ay, se me cayó Para tocarle Gracias Un pedazo de carne Como para tres tacos